de la semana en visión empresarial, estamos conversando con Javier Cabreja, el director ejecutivo de Participación Ciudadana. Javier, hay otros aspectos que él está mencionando del estudio, de ese análisis que hace. Sí, pero déjame entrar con un temita que yo... Que no se me olvide de unos puntos interesantes. Que está ahí también, que está ahí, pero que está en el informe, pero creo que es de capital importancia. Y es una de las cosas que ustedes plantean de lo que es el uso y abuso de los recursos del Estado. Y hay un punto ahí, que es la participación del presidente de la República, doctor Leonel Fernández, en el proceso electoral, activando y promoviendo a los candidatos congresionales, municipales. Y entonces, yo particularmente entiendo que ahí hay un dilema. Porque el presidente de la República es el presidente del partido. Entonces, ¿cómo pedirle al presidente del partido que no participe en la campaña electoral de su partido? Claro. Entonces, el punto de ustedes, ¿cuál es? Sí, mira, nosotros... Precisamente ese es el cuarto punto que vimos como parte negativa del proceso de la campaña electoral. Es el tema de uso y abuso de los recursos del Estado. Que nosotros lo identificamos a distintos niveles. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con algunos programas sociales del gobierno que están siendo utilizados para proselitismo político. Y cuando hablamos de uso y abuso de los recursos del Estado, no nos referimos solo al Poder Ejecutivo, sino también a los ayuntamientos de los distintos partidos políticos. Eso es lo que se usa más que cualquiera. No, es que están más en el día a día y más activos en la campaña. Más supervisión, menos control. Exactamente, y bastantes recursos. Y bastantes recursos. Porque se maneja mucho dinero en los ayuntamientos. Se ve mucho nombre. Y hemos recibido muchas denuncias de ayuntamientos que ahora mismo, desde hace algunos meses, los recursos que llegan a estas instituciones están siendo utilizados para las campañas. Con inauguraciones, con uso de los vehículos de los ayuntamientos, con nominillas, por ejemplo. Es decir, múltiples aspectos. Con banderas de los partidos en los vehículos. En los vehículos y en los edificios de los ayuntamientos. Es decir, se da a los distintos niveles. Pero nosotros destacamos, primero, eso que se da a los distintos niveles. Segundo, el que se da en programas de carácter social. Y hablamos, por ejemplo, el de los comedores económicos, que ustedes conocen de las denuncias públicas que se han hecho. Y nosotros la hemos podido contactar en algunos lugares. Los hemos visto. Claro, y se está usando de manera intensa plan social de la presidencia distribuyendo también alimentos y otro tipo de bienes y otras instituciones del Estado. Pero también las denuncias que nos han llegado tienen que ver con todo el tema de lo que tú señalabas de banderas, uso de vehículos oficiales en el marco de la campaña. Y destacamos otros dos. Uno es el tema del barrilito. Si ustedes quieren lo podemos tocar más adelante con detenimiento. Vamos a tocar más adelante con detenimiento porque a mí me sorprendió la cantidad de dinero que recibe en detalle. Eso lo vamos a ver ahora. Y otro tema es el tema de la presencia y la participación del presidente de la República en los actos proselitistas del partido oficial. Que si bien es cierto, como tú dices, Franklin, el presidente es a su vez presidente del partido de la liberación dominicana y líder de este partido y como tal tiene que estar presente y apoyar este tipo de campaña. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Que lamentablemente en nuestro país no se han creado las condiciones para un control efectivo de manera que el presidente para movilizarse no tenga que hacer un uso tan intenso de los recursos del Estado en actividades que no son propias de su cargo. Pero ¿cómo evitar eso? Es decir, ¿cómo evitarlo desde el punto de vista de, si tú sabes, con la comitiva del presidente, si tú sabes, por ejemplo, con la avanzada del presidente, ¿cómo evitar eso? Y todo eso son miembros empleados del gobierno. Sí, pero no para estar al servicio de una actividad de un partido político. Es decir, tú no puedes tener el helicóptero de la presidencia de la República movilizando al presidente para actos del partido. O sea, ni la placa 01, por ejemplo. No, y no puede tener la cantidad de militares y de ayudantes y de escorta participando en las actividades. ¿Es peor en esos centros? ¿La seguridad debe ser mayor? Ya. Bueno, es que el problema es que si el presidente está en su condición de líder de un partido específico, tú dices, bueno, debe tener cierta seguridad porque no se puede desdoblar. Tú no puedes ser líder del PLD por un lado y presidente por otro. Pero el uso de los recursos del Estado tiene que ser mínimo. ¿Y cómo sería el uso mínimo de los recursos del Estado? ¿Cómo controlar eso? Uno, ¿eh? En la ley de partidos. Pero eso estaría ahora. Ante la realidad de ahora es, uno, o que el presidente se abstenga de participar de manera tan intensa en las actividades y enmarcarla fundamentalmente en los días libres que tiene los fines de semana. Está difícil esto. Bueno, ¿qué es un Estado moderno? Pero ustedes no vieron, por ejemplo, en Brasil, que al presidente Lula se le puso una multa bastante alta por el hecho de que había adelantado nada más la campaña electoral cuando no correspondía. Ese es un Estado que funciona. Es un país. Porque ese es un país. Ya, pero nosotros tenemos el resto. Es un país porque nosotros todavía no hemos alcanzado a la categoría del país. pero tenemos que crear esas condiciones, esa categoría. Nosotros lo destacamos porque es que eso no se puede ver como normal. O sea, no es normal que los recursos del Estado se usen de manera intensa. Eso es cierto. Nosotros no somos de los que hemos señalado que el presidente tenga que tomar una licencia o que no tenga que participar porque sabemos que todo presidente de un partido político que está en una campaña electoral tiene interés de jugar un rol importante. Pero eso es lo que nos hemos referido cuando hemos hablado del informe. Pero cuando tú hablas del barrilito, ese es un tema que a mí particularmente me llama la atención. Yo voy a leer aquí rápidamente. Una verración. Que me sorprendió. Se hizo un estudio y dice que desde septiembre del 2006 a la fecha los diputados en 43 meses recibieron alrededor de 685 millones 635 mil pesos para asistencia social. Oh, qué bien. Estamos hablando de 685 millones y de eso cada uno cada uno recibió alrededor de 18 millones 60 mil pesos. Estamos hablando de mucho dinero. pero oigan esto oigan esto dice que para alejar la confusión hay que considerar que el aporte que reciben en general los senadores por este concepto oigan esto reciben 598 mil pesos del barrilito. Sí. Reciben 175 mil pesos como salario. Sí. 50 mil para gasto de representación. Oh, qué bien. 25 mil como viáticos. Oh, qué bien. 25 mil para hospedaje y dietas para asistir a las sesiones del Senado y de las comisiones. Ay, que trabajan mucho. Y también tienen asignados 289 mil pesos mensuales como salario en su oficina central y otros 142 mil 500 en su oficina provincial lo que arroja la friolera de 1 millón 345 mil 250 pesos mensuales. Por senador. Por senador. Bueno. Entonces ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Lo que hemos señalado es que esto a todas luces es una violación de la constitución dominicana y las leyes en tanto que el diputado o en este caso el senador o el congresista no tiene en la constitución ninguna función que tenga que ver con la ayuda social o el trabajo social. eso es un área de competencia del poder ejecutivo. Digo, si lo quiere hacer de sus bolsillos lo puede hacer el salario que recibe por ejemplo bueno que lo haga o de las riquezas que tiene que lo haga para sí mismo exactamente no beneficiarse con recursos del Estado para hacer aporte de esa naturaleza en materia de lo que ellos han denominado ayuda social o asistencia social pero yo creo que uno de los problemas graves también de esto es que no hay rendición de cuenta que no hay